Este soy yo, diciendo adiós. La verdad es que te amé más de lo que debería haberlo hecho. El amor que tuve por ti fue suficiente para los dos. Por el mío, doy total fe. Por el tuyo, aún me pregunto. La verdad es que debería haberme ido. Debería haber visto los letreros y dado la vuelta la primera vez que mi cabeza me dijo que lo hiciera. Pero mi corazón no me escuchó. Me sentí tan atraído por ti que no pude ver que en realidad me estabas rompiendo el corazón. La verdad es que creí en ti. Creí en nosotros. La verdad es que todavía pasas por mi mente más veces en un día de lo que me gustaría admitir. Pero estoy mejorando cada vez. Entonces, este soy yo, avanzando. Este soy yo, eliminándote de mi vida. Soy yo, omitiendo todas las canciones que hacen que mi corazón te extrañe. Este soy yo, pasando la página en ese capítulo de mi vida. Este soy yo, que ya no me preocupo más por tu felicidad, sino por encontrar la mía. Este soy yo, caminando hacia lo desconocido y sin mirar atrás. Este soy yo, negándome a darle mi corazón a alguien que pueda romperlo nuevamente. Este soy yo, que hoy tiene suficiente madurez y valor para decírtelo frente a frente, cara a cara. Algo que tú nunca hiciste. Dejando con tu silencio tantas cosas a imaginar. Ilusiones, desvelos, furias, rabias, amarguras y una larga lista de preguntas sin respuestas. Pero ven, vamos a mirarnos a los ojos para decir adiós. ¿Te atreves? Necesito explicarte por qué me voy. Quiero aclararte que en ocasiones, el amor no es la respuesta a todos los vacíos, ni analgésico para todos los errores. Quiero decirte adiós, cara a cara, porque es como se despiden las personas que un día se amaron y que se merecen respeto. Ahora sé muchísimas cosas que antes no sabía o que no comprendía. Ahora sé lo que es amar ciegamente, amar con todos los sentidos y con eso que algunos llaman alma. No obstante, también sé que el amor ciego nunca es garantía suficiente para que la relación prospere hasta que echemos canas. Y el tiempo nos ofrezca esa calma plena que alcanzan las parejas felices que no ven los años en sus arrugas, sino días vividos en armonía y felicidad. Nadie tiene de momento la fórmula mágica que garantice tal cosa. Mientras tanto, las personas seguimos arriesgándonos, dejándonos llevar y caminando el complejo sendero de las relaciones afectivas. Ahora sé que uno de los instantes más difíciles son sin duda las rupturas. Y puede también que a lo largo de tu vida hayas probado la esencia amarga de abandonar o ser abandonado. Cortar el vínculo, sea en la dirección que sea, siempre ocasiona dolor en alguna forma, a pesar de que en ocasiones el distanciamiento sea justificado. Ahora bien, ¿de qué forma rompieron contigo? ¿O cómo lo hiciste tú la última vez? ¿Por teléfono? ¿A través de un mensaje? ¿Alejándose sin decir nada? No es lo adecuado, ni aún menos lo saludable a nivel emocional. El adiós debe darse cara a cara, mirándonos a los ojos y arrancando del corazón nuestra más nítida sinceridad. No eres tú, soy yo. Evita las falsedades. Sé valiente. Sabemos que no es fácil decir a la persona que ha compartido emociones, sensaciones, sueños y proyectos contigo, que hemos dejado de amarla, o más aún, que aún queriéndola, no somos felices a su lado. Que no desea segundos intentos que ocasionen mayor sufrimiento. No es sencillo, pero debe hacerse. El adiós es un arcón repleto de múltiples sensaciones confusas, pero con una necesidad clara. Dejar ir. Cerrar una etapa. Avanzar. Nunca deberemos caer en la famosa expresión de tenemos que dejarlo y no eres tú, de verdad, soy yo. Tras estas clásicas palabras se encierra en realidad varios aspectos. Evitar hacer daño a la pareja, a la cual en realidad hemos dejado de querer, y a quien no deseamos hacer daño exponiéndole la verdad. De ahí que nos amparemos en el, no eres tú, soy yo. Para ello, elegimos cargar las culpas sobre nosotros. Al proyectar esa falsa liberación en la pareja y focalizar el problema en nosotros, nos victimizamos y nos es más fácil marcharnos. Evitamos decir la verdad y nos alejamos de una forma inmadura, puesto que nuestra pareja nunca entenderá qué ha ocurrido realmente. Para romper el vínculo y cerrar una etapa de forma íntegra y madura, jamás debemos caer en los tópicos o en las mentiras piadosas. La verdad duele, pero se afronta tarde o temprano. Las dudas, por su parte, fomentan falsas esperanzas. Aprendí ciertas formas de gestionar el adiós en la pareja que hoy quiero aconsejar a quien lo necesite. 1. En primer lugar, debemos ser conscientes de que la separación va a ser definitiva. Sabes que es lo mejor y estás plenamente convencido o convencida. 2. Es muy posible que él o ella ya intuyan determinadas cosas. No obstante, hay quien prefiere llevar una venda en los ojos a asumir la verdad. De ahí, la necesidad de dar el paso, de hacer lo mejor por ambos. Todo amor que se sustenta en una mentira, acaba cayendo en el abismo de una lenta infelicidad. 3. Piensa primero qué es lo que vas a decir y si lo deseas, prepáratelo en voz alta. De ese modo, al visualizar y escuchar tus palabras, te enfrentarás a la carga emocional. Si la desahogas antes, mejor, dispondrás de mayor control cuando sea el momento. 4. Piensa ahora en los posibles argumentos que te pueda dar él o ella ante lo que tú le expongas. Pregúntate cómo te justificarías o te defenderías. 5. Visualiza la despedida, el alejamiento. Hay dolor en ello, pero al mismo tiempo, es una forma de liberación. Algo que has afrontado de manera íntegra y madura. 6. Afrontar ese adiós, siendo los abandonados. Dejar a alguien conlleva un gran sufrimiento. Pero ser nosotros los que experimentamos esa ruptura, nos puede ocasionar un tipo de dolor distinto, que puede llegar a ser muy destructivo. Podemos perder nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. No debes permitirlo. No te dejes llevar ni te conviertas en víctima. Todo puede superarse. El mejor bálsamo, el tiempo y recuperar la ilusión. El hecho, por ejemplo, de ser dejados por la existencia de terceras personas o experimentar en propia piel como nuestra pareja ha dejado de amarnos, son situaciones que van a requerir de un duelo muy profundo, del cual volver a levantarnos. Ahora bien, sea cual sea la razón por la que se termina la relación, también merecemos que se nos mire a los ojos y se nos explique por qué antes de dar el adiós. El no saber deriva en una gran ansiedad y en alimentar falsas expectativas. Es hacernos perder un tiempo vital que deberíamos haber usado para reconstruirnos, para asumir la pérdida y levantarnos de nuevo para avanzar por otro camino. Las rupturas que se dan a través de terceras personas, a través de llamadas telefónicas o el descubrir una casa vacía de un día para otro, es un círculo que nos costará mucho terminar de cerrar. Toda despedida necesita un adiós cara a cara, a los ojos, de no darse, de maquillar la ruptura con falsas ideas o huidas cobardes, ocasiona dolor y nos apega al sufrimiento. Sé valiente, exige valentía y madurez emocional a tu pareja. La vida son puertas que cerrar y vínculos que complementar y todo debe realizarse con integridad y sabiduría interior. Crecer es aprender a decir adiós. Dicen que crecer es aprender a decir adiós, pero no un hasta luego, un quizás, un a lo mejor. Es una despedida sin retorno, sin vuelta atrás. Es un adiós sonoro, con tilde y con punto final. Y es que nos cuesta mucho decir adiós, con lo fácil que son los puntos suspensivos. Dejar las cosas en stand-by, por si acaso, que decir adiós son palabras mayores. Llegar a una posición de no retorno nos angustia, nos enfrenta a un horizonte de posibilidades donde a lo que dijimos adiós ya no estará más. Un adiós de los que retumban en el alma, esos son los que duelen. El miedo a decir adiós, una ventana abierta al dolor. Decir adiós a quien te rompió el corazón, a quien te desgarró el alma, al que dices hasta luego, porque es mejor sentir dolor que no sentir nada. Y es que ese frío en el pecho te aterroriza, te desnuda, te tira al suelo y eliges la incandescencia del dolor, de la ira y de la rabia. Porque ni te planteas decir adiós, crees que tus sentimientos solo pueden ser una variación de esos estados, o fuego o frío. Porque no conoces otra cosa, porque no te han enseñado a sentir diferente y porque no te has atrevido a decir adiós. Crees que tu corazón se congelará y que nunca más volverá a sentir fuego. Y te doy la razón, que lo mejor que te puede pasar es que no sientas jamás ese ardor que te consume. Que hay otro estado, ni tan frío, ni tan sofocante. Un punto medio de una calidez suave, acogedora, que no te abraza y que no te hiela. Que te llena el pecho y se extiende hasta las puntas de los dedos de tus pies. Y es al decir adiós, cuando aparecerá alguien que te abrazará tan fuerte, que tu corazón se derretirá de nuevo. Quizá no la semana que viene, ni el año que viene, pero llegará. Cuando aprendas a decir adiós de verdad con todas sus consecuencias, entonces tu alma quedará libre para dar bienvenidas a alguien que de verdad lo merezca. Aprende a soltar, a no malgastar tu tiempo. Poco a poco aprenderás a decir adiós al que se aprovechó de ti, de tu amistad y de tu confianza. De quien te vende por menos que nada. Adiós a esas personas que hoy están aquí y que mañana se van con el sol que más alumbra. Que buscan estar a la sombra de otras personas porque son incapaces de irradiar luz. Esas personas interesadas, egoístas y tristes, esas son las que se merecen tu adiós, pero el que lleva tilde y punto final. Rodeate de gente que también aprendió a decir adiós, porque con ellos tendrás la certeza de su amistad. Han sufrido, han llorado y han dejado ir. Saben lo que quieren y lo que es más bonito. Te quieren a su lado, con tus rarezas, con tus manías, pero te quieren a su lado. Cuando aprendas a decir adiós, construirás relaciones verdaderas y enriquecedoras. Tu círculo se reducirá, pero no cambiarás a ninguna de esas personas que lo forman, ni por todo el oro del mundo. Dicen que los amigos son la familia que elegimos. Di adiós al que no puedas llamar hermano. Hay que dejar ir lo que te duele, aunque te duela dejarlo ir. El tiempo me ha hecho entender que dejar ir no es darse por vencido, que no es un acto de debilidad, sino de fortaleza y crecimiento. Porque aunque me duela dejarte ir, comprendo que hay cosas que no pueden ser. A lo largo de nuestro sendero vital, hemos dejado muchas cosas atrás. Nos hemos desprendido de escenarios, situaciones, de costumbres e incluso de personas. A día de hoy, eres todo lo que dejaste en el ayer, para conformar un presente más auténtico, aunque ello haya implicado bastante sufrimiento. Dejar ir en realidad, forma parte de la rueda de la vida. Ahí donde cada paso que damos hacia adelante, nos sirve para descalzarnos de lo que no puede ser. De lo que hace daño. De lo que encaja en los engranajes de nuestra felicidad. Asumir que vivir es muchas veces cortar vínculos y dejar vacías nuestras manos de lo que antes nos colmó de alegrías y esperanzas, es sin duda algo doloroso. No obstante, cuanto antes lo asumamos, más preparados estaremos para superar estos instantes. Estos cruces de camino donde mirar atrás es apegarnos a lo que no puede ser. Vivir de nostalgias puntuales enriquece e inspira, pero sobrevivir de forma perpetua del recuerdo y lo que dejaste ir, lejos de permitirte crecer, te encalla y erosiona, como esas rocas embestidas una y otra vez por el dolor del oleaje. Libérate, avanza y asúmelo vivido como quien conserva un tesoro preciado. Te enriquece por dentro y te ayuda a tomar el camino más indicado. Ese donde se abre el equilibrio, lo que de verdad debe ser para ti. Es verdad que no volvemos a ser los mismos después de un adiós. En las despedidas siempre hay algo que se nos rompe por dentro. Por ejemplo, podríamos decir que la fractura se produce en nuestras ilusiones, en nuestras esperanzas o en nuestros sentimientos. A partir de entonces, esa parte de nosotros ya no vuelve a reconstruirse y de hecho puede llegar a atormentarnos. Por eso, quien en algún momento de su vida se ha tenido que despedir de algo o de alguien muy importante, sabe que después de un adiós no vuelves a ser el mismo o la misma. Esto es algo que nos hace sentir cierta nostalgia y pesar. Al fin y al cabo, un adiós es un duelo, sea forzoso o no. Así, en este proceso se suceden instantes, algunos de ellos dolorosos, que nos hacen sentir la necesidad de aferrarnos a los imposibles. Esto puede llegar a perturbarnos y a transformar lo que tras la despedida quedó de nosotros. No hay nada permanente, todo se transforma, las personas cambiamos y con ello nuestras relaciones con el mundo. Esto ocurre aunque deseemos con todas nuestras fuerzas que no sea así o incluso cuando estamos dispuestos a conformarnos para no pasar por el mal trago de dejar marchar algo que creemos necesitar. Este último apunte es importante porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, la sensación de necesidad coarta nuestras libertades y nos somete a las expectativas y a los comportamientos de los demás. Si no cuidamos este aspecto, seremos carne de cañón para las relaciones tóxicas. Por otro lado, toda despedida es una dulce pena. Aunque resulte paradójico, es dulce porque nos hace sentir y saborear lo amargo del momento, para ofrecernos la posibilidad de deleitarnos con el buen sabor de lo que vendrá después, la libertad emocional. A veces las despedidas son necesarias para volver a reencontrarnos con nosotros mismos. Algo que es tremendamente difícil si vivimos aferrados o anclados a ciertos sentimientos, personas, lugares o actividades. No te olvides de cerrar las heridas de tu pasado emocional. Siempre es preciso saber cuando se acaba una etapa en la vida. Si insistes en permanecer en ella, más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto, cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió y hay que soltarlo, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Paulo Coelho Para comenzar una etapa nueva, tenemos que cerrar muchas otras. Sanar las heridas de nuestro pasado emocional. Es doloroso y complicado. Sin embargo, realmente todos tenemos algo abierto en nuestras vivencias sentimentales pasadas que nos perturba el presente y que puede incluso llegar a determinar nuestro futuro. Es normal que sintamos vértigo ante el abismo emocional de una despedida. Así, al igual que nos sucede cuando tenemos que mirar hacia abajo desde una gran altura, nuestra mente nos impide hacerlo. Sin embargo, en este caso, algo se ha caído por el barranco emocional. Y aunque ya no lo vayamos a recuperar, tenemos que verlo para hacernos a la idea de que la caída lo ha destrozado. Es decir, que necesitamos ver para creer que ese pedazo que se desprendió de nosotros ya no nos pertenece. Fue bonito mientras duró, sí, pero se convirtió en una loza que te impedía seguir caminando por el sendero de tu vida. En definitiva, cuando tengas que decir adiós, da las gracias, pues cada despedida te ofrece la posibilidad de asumir un aprendizaje que resultaba indispensable para recorrer lo que tu existencia te depara. Imagínate lo que puede ser volver a sentirte tú, aceptar y dejar ir todo lo que ya no te pertenece y poder caminar a paso ligero. Desde luego que no hay palabras en el diccionario que alcancen a describir esa sensación tan maravillosa y placentera. Dejar ir ciertas cosas para que otras mejores nos alcancen. En ocasiones, lo que dejamos ir fue algo en lo que confiamos en su momento y que en muchos casos nos hizo feliz. Las alegrías, el amor y la esperanza de antaño explican el dolor de ahora y la dificultad por tener que desprendernos de esa persona o esa situación. Hasta lo que antes fue bueno puede de pronto dejar de hacerte el bien. Para traerte sufrimiento. Y hasta quien dice quererte, puede dejarte ir día a día un poco más, como quien va arrancando los pétalos de una flor hasta dejarla desnuda con sus espinas. En realidad, no es fácil asumir eso que nos dicen tantas veces de que la vida es dejarse llevar, permitirse fluir sin evitar la resistencia. ¿Cómo conseguirlo? Las personas necesitamos seguridad en el día a día y necesitamos también que quien nos quiera hoy nos quiera del mismo modo mañana. El acto de dejar ir implica un gesto de valentía y de autoconocimiento. Es necesario saber percibir dónde están nuestros límites y qué es aquello que de verdad queremos para nosotros mismos. Somos conscientes de que nadie tiene la felicidad garantizada en la palma de su mano. Sin embargo, tenemos derecho a entrelazar en un momento dado nuestros dedos en otra mano que nos colma de emociones y que de algún modo nos ha de ofrecer bienestar. Si ese compañero o compañera que llevábamos de la mano nos acaba guiando por el sendero de la infelicidad es necesario soltarnos para buscar nuestro propio camino y lo haremos aunque exista el amor porque a pesar del cariño y la pasión no todas las relaciones son sabias ni todos los amores entienden el lenguaje del respeto. Una buena autoestima y una actitud fuerte que defienda nuestra propia dignidad será siempre quien nos guiará lejos de esas situaciones para no quedar movilizados, sometidos al sufrimiento porque madurar es también dejar ir a quien no se quiere quedar. Aprender a dejar ir te traerá la felicidad. Quien se aferra al pasado esclaviza sus pensamientos, su mente, su corazón y su alma. El ayer no se puede borrar ni editar ni aún menos olvidar. Tampoco podemos cambiar a las personas ni obligarlos a querernos como nosotros desearíamos. Hay aspectos de nuestra vida que para superarlos primero hay que aceptarlos. Amar es también aprender a dejar ir porque es casi siempre el amor quien mayor sufrimiento nos ocasiona. Solo cuando aceptamos lo que no puede ser nos permitimos ser libres para encontrar nuevas felicidades. Dejar ir es dejar llegar porque nadie viene a este mundo sabiéndolo todo ni trayendo consigo el manual de las decisiones perfectas esas que están exentas de error. Vivir es probar, tocar, iniciar, arriesgarse y también equivocarse. De ahí que debamos tener en cuenta los siguientes aspectos. No te enfades. No llenes tu corazón con la ira ni tu mente con el rencor. Dejar ir es un arte que debe hacerse de forma pacífica y sin rabia. Solo entonces nos permitiremos ser libres descubriendo que día a día el dolor es mucho menor. Para dejar ir, lo primero que debemos hacer es aprender a aceptar. Acepta que toda experiencia mereció la pena porque es vida vivida. Porque quien niega y olvida no asume, no sana y no aprende. Es necesario aceptar lo ocurrido y entender que dejar ir es también crecer. Algún día, todo tendrá sentido. El dolor de ahora, el caos y la incertidumbre por dejar ir lo que antes te definía será mañana esa puerta que te traerá cosas mucho mejores. Porque recuerda, todo ocurre por alguna razón. El miedo a la soledad a veces nos empuja a poner puntos suspensivos, a decir hasta luego en vez de un no quiero verte más. Pero esa soledad es necesaria para saber a quien necesitas a tu alrededor. Quizá por eso mantenemos relaciones a lo largo de nuestra vida que ni aportan, ni te hacen crecer, ni te completan. Lo peor que te puede pasar es vivir rodeado de gente y sentirte solo. Con tanto ruido, los sentimientos los escuchas con interferencia, como si se tratase de una radio vieja mal sintonizada. Escúchate, aléjate del ruido. Tu tiempo es valioso. No lo malgastes con personas que no lo merecen. Aprende a decir adiós. Libérate de esas cadenas y haz espacio para nuevos recibimientos. Porque como bien dice el maestro Sabina, para decir con Dios, a los dos no sobran los motivos. Este soy yo diciendo adiós. Goodbye. Let it be. Pero espera, aún me queda algo más que decirte. Olvidaba este poema que hace un tiempo escribí para ti, cuando consumía cada suspiro haciendo delirar a mi alma escribiendo sobre ti. ahora, ya no me queda ninguna palabra consentido. Búscame en la oscuridad cuando gritando desgarres tu alma pidiendo amor. Búscame cuando después de la Dios ya no quede nada. búscame cuando recuerdes que yo lo era todo en tu vida y ahora mi recuerdo desangra tu corazón. Búscame cuando tu alma llore mi ausencia. Búscame cuando arañes tu cuerpo y no puedas sentir nada. Búscame cuando te sientas hermosa. Búscame cuando recuerdes por qué me fui. Búscame cuando un ángel caído quiera hacerte suyo. Búscame cuando me eches de menos. Búscame cuando estés preparada para que tu alma vuelva a ser pura. Sabes que puedo arreglarla. Solo tienes que venir con el más puro sentimiento. Solo eso. Búscame cuando el alcohol nos sirva para aliviar el sentimiento de soledad y de arrepentimiento. Búscame cuando lo entiendas y mientras pasen los años y aún exista esperaré detrás de la nube blanca por ti por tu alma. Búscame y dejaré que nuestras almas vuelvan a abrazarse. Búscame cuando la noche se haga eterna en tu corazón. Búscame cuando la nieve hiele tus huesos. Búscame cuando tus labios se sequen y se rompan por falta de los míos. Búscame y te besaré cediendote mi perdón. Búscame. Los ángeles nunca han estado preparados para tu último adiós. Búscame lunática mantequilla voladora. Maybe aún te esté esperando. Quizás. 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 The Albert Lennon video editions para ti. va. Quizás. Ya. beeás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.